El tema del suicidio pues es muy muy importante, muy valioso, especialmente pues en lo que yo hago, en lo que es la psicología clínica y esa es una capacitación en la que estoy, no la estoy dando yo, sino la estoy tomando y pues sí estoy bien emocionada con ese tema porque es un diplomado y va a durar como nueve meses, entonces estoy en lo del diplomado para pues entenderlo un poquito mejor. La terapia que yo trabajo pues me da como algunas bases para entenderlo, pero hay una terapia que es la más apropiada, la que tiene mayor evidencia científica, de que funciona para ello, que es la terapia dialéctico-conductual, la DBT, entonces este diplomado está basado en la DBT y por eso lo estoy tomando. ¿Y en qué consiste este tipo de terapia? La terapia dialéctico-conductual es una terapia conductual de tercera generación que pues se centra en entender los problemas, bueno, los problemas de la vida de las personas más que trastornos, más que cuestiones ahí muy mentalistas. Es ahí como, ah, tiene un nombre así en plan de que tienes algo escondido. Sí, ¿no? ¿Cómo se le dice? Reprimido es la palabra, así como que sentimientos o anécdotas y historias reprimidas, ¿no? Exacto, entonces más que considerarlo como una enfermedad incluso, ¿no? O sea, como una enfermedad mental se basa en que las personas carecen de habilidades de afrontamiento, ¿no? Entonces la DBT se encarga de enseñar o de entrenar incluso, o sea, es un entrenamiento a los consultantes en habilidades para afrontar sus emociones y pensamientos. Ok, ¿y estas deficiencias del paciente en este caso vendrían arraigadas de qué tipo de, a lo mejor su estilo de vida? ¿O tiene alguna como historia detrás? No sé. Claro, todo eso. O sea, ahí sí que es el contexto de vida de la persona. En contexto me refiero a su trabajo, a su entorno familiar, que es una de las cosas, pues, iniciales, ¿no? Pareja, amigos, incluso, pues, propias vivencias, ¿no? Que hayan sucedido en su vida previa, ¿no? Cuestiones traumáticas o dificultades, ¿no? Así cañonas. Y, pues, también como esta... Bueno, la DBT lo menciona como una vulnerabilidad biológica que nos habla de que hay personas a las que sí. O sea, sí somos más enojones, pues. O sea, sí somos más sensibles. Más mamoncitos, ¿no? Ajá. Más piquis en cuestión, pero ya biológica, ¿no? De temperamento, de carácter, ese tipo de cuestiones. Entonces es como un conjunto de estos elementos. No nada más se basa en la parte biológica porque si no estaríamos cayendo como en otros modelos muy médicos de la atención psicológica o de la salud mental, sino todo este contexto. Sí, yo me acuerdo que cuando le comenté a uno de esas insopasques y me dejaban ir a terapia y me dijeron, no, es que nos da miedo que te empiecen a dar medicamento y así. Ajá. Y fue como, pero, ¿qué nos supone que eso es otra cosa? O sea, que es una rama diferente. O sea, ¿cómo se relaciona ese... O sea, ¿cómo es el lazo del medicamento y de la terapia? O sea, ¿en qué momento se entrelazan? ¿En qué momento se separan? ¿Cómo funciona eso? Se unen por medio de la psiquiatría. O sea, un psicólogo no receta medicamentos. Si en algún momento alguien le receta... Un psicólogo le receta medicinas, huyan, corran, cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Y reportenlo también. Y claro. Digo, sí. Expónganlo en redes sociales. Lo ideal sería... Cancélenlo. Cancélenlo. Allí, ¿no? Como el... Pues, no es lo ideal. Entonces, se unen por medio de la psiquiatría, ¿no? O sea, de hecho, el... Nunca es al revés. O sea, uno no podría ir a psiquiatría directamente. No es lo ideal. Ocurre, ¿eh? Porque hay personas que dicen, no sé, me siento muy mal, tengo muchísima ansiedad. Y que, pues, por alguna razón no tienen como contexto de qué es la terapia. O dicen, no, no, no. Lo mío es demasiado. No... La terapia no me lo va a solucionar. Entonces, voy directo con el psiquiatra porque estamos acostumbrados a querer soluciones. Rápidas. Que sean así, ¿no? Como una aspirina. Sí, sí, sí. De hecho, es un problema ahorita. O sea, tenemos el problema de la inmediatez. Que no sé si en tu generación lo hayan tenido de una manera distinta. ¿Cuántos años tienes, Dan? 23. No estamos tan lejos. Sí, pues, pero, o sea, yo lo veo ahorita porque en el rango que yo vi, como todo este... ¿Sabes? A lo mejor me tocó muy temprana edad, pues, el que las nuevas... el internet, para hacerlo resumido... El internet de las cosas. Fue como que se exponenció demasiado. Sí. Entonces, ahora ya tenemos la necesidad de solventar todas nuestras necesidades en una inmediatez que no es... Al menos no se hubiera imaginado nunca, ¿no? En un entorno, pues, con generaciones más experimentadas. Ajá. Y, pues, así, o sea, tenemos el internet de Amazon. Ahí está. Queremos algo. Lo compramos el mismo día. Queremos ver algo. Lo vemos el mismo... O sea, en el mismo ratito, pues, y es como... A lo mejor una parte de nuestra experiencia humana es no tener eso. Ok. Vivimos condicionados a la inmediatez. Sí. Lamentablemente. Pero bueno, no te interrumpo. De alguna manera, fíjate, a pesar de que no estuviéramos como tan en contacto con esto en edades tempranas, pues, ya nos habituamos a ello, ¿no? O sea... Incluso, no sé, ¿qué te gusta? Mi mamá, ¿no? Ella es súper fan de los TikToks. Ahí está. Dale, 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 viendo... ¿De qué video? O así de que se agarra sola. Sí, sola. No tiene un tipo de TikTok. ¿TikTok no sabe que le gusta todavía? No, o sea, sí, pero se pone a ver las cosas... Así todo lo quiere rápido también, ¿no? Sí, es que es una aberración TikTok. O sea, TikTok es una joya de... O sea, sabe lo que quiere es TikTok. Yo a veces cuando entro digo... Ay, no. Ya llevo dos horas aquí y así. Y no supe ni para qué entré. A veces no entiendo cómo puede llegar a distraernos tanto. O sea, es como magia. Más bien es como una cuestión de esto que mencionas, ¿no? La parte inmediata de que es un video cortito, que te distrae, que por supuesto el algoritmo aprende de tu comportamiento en la aplicación. Entonces, pues, por supuesto que puedes pasar horas ahí. Y por eso la capacidad de retención también se ve afectada por este tipo de medios. Que, o sea, no sé qué tan... No sé cómo se saque como que la investigación del tiempo, de la capacidad de retención de la persona. Pero he visto análisis de canciones y mencionan mucho el término este porque tratan de añadir elementos cada cierto tiempo para que tú tengas la sensación de que es algo nuevo. Entonces, esa estadística de la capacidad de retención, pues, la están cubriendo, ¿no? Ok. Como estrategia. Órale, ¿no? Pues, no sabía. Pues, bueno, ahí está un datillo ahí. Un dato nuevo. Ajá. Pero sí, estabas comentando del lazo entre lo... Sí. De la... Químico y lo terapéutico. La parte de la terapia y el fármaco, ¿no? Tú me preguntabas sobre eso. Yo te decía que el medio, pues, es la psiquiatría. Que no siempre las personas acuden directamente. O sea, como que llevan este escaloncito, ¿no? De voy primero con el psicólogo, voy primero a la terapia y después voy con el psiquiatra. Que yo, en mi punto de vista muy personal, considero que sería lo ideal. Acudir a la terapia, hacemos una evaluación. Porque, pues, no nada más es ir y platicar y sacar tus choros, ¿no? O sea, es de que realmente hay evaluación, tenemos un tratamiento, tenemos todos, pues, unos pasos, ¿no? Protocolos. Y entonces, en ese momento se evalúa o conforme vamos avanzando en qué se van presentando, pues, no sé, ¿no? Comportamientos, dificultades, cuestiones ahí que van a marcar o que nos van a decir si es necesario, pues, hacer un lazo con un psiquiatra, ¿no? Entonces, ya para eso, pues, hablamos. Es algo que se le expone, ¿no? Al consultante. Le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto. O veo que... Ta, 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 ta. Entonces, ya consideramos ahí el referir al psiquiatra. Pero, pues, no es nada más como que, órale, psiquiatra y te va, ¿no? Sí. Sino que es en conjunto, ¿no? Se trabaja la terapia con, pues, el acompañamiento farmacológico. Ok. Y un ejemplo de una intervención farmacológica, ¿cómo sería? O sea, si tú notas una característica, va así, lo consultas con el psiquiatra. O sea, un ejemplo claro, pues. Como te decía, ¿no? Hay momentos de la vida en las que las personas, pues, tienen como mucha ansiedad o han experimentado por primera vez en su vida un ataque de pánico. Entonces, ya se pasaron por el cardiólogo, ya fueron, hicieron el testamento, ya dijeron, es que yo me voy a morir. Porque no sé si tú hayas en algún momento sentido un ataque de pánico. Es horrible. De verdad, es que sientes que mueres. Sí, sí, sí. Y, pues, es entonces. Ya todo el set lo estás haciendo giras. Yo aquí destruyendo. Ya no van a volver a invitar. Destruyendo mi torero. Bueno, entonces, voy a mejor sacar las manos y las voy a dejar aquí. Es que las muevo mucho, entonces es como... Ansiedad, pues, ahí nace. Pues, sí, o sea, sí, no te voy a decir que no, pero, no sé. No, estoy jugando, Lorelia. No, pues, es que todos sentimos ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, vuelvo a eso, ¿no? Un ataque de ansiedad y es entonces que las personas, pues, ya empiezan a ver, pues, verse limitadas en actividades, ¿no? A lo mejor una persona que lo siente, que experimenta un ataque de pánico, después desarrolla un trastorno de ansiedad por el mismo miedo a que te dé un ataque de pánico. Ok. Entonces, es que la vida se hace limitante, que ya no vas a tu trabajo, que no quieres salir con tus amigos porque de todas maneras te sientes súper mal. Sí, como te reprimes, ¿no? Sería... Ajá. En el intento, pues, de no sentir esta ansiedad. Y, como te digo, es muy popular o se sabe muchísimo, pues, el rollo de la psiquiatría. Entonces, muchas personas dicen, pues, yo me voy con el psiquiatra y que me dé algo porque ya no quiero sentir esto. Y sí, por supuesto que el psiquiatra, si tú acudes, te va a decir... Un buen psiquiatra te va a recomendar, oye, o sea, ahí te va esto, o sea, sí, te va a hacer... Va a hacer tu evaluación. Va a hacer tu evaluación y, pues, te va a decir, oye, es necesario también que, pues, consultes con un psicólogo. Pero, pues, sí, no sé, hay ansiolíticos, antidepresivos, bueno, ahí sí, ya no es mi tema en particular. No, no te sabría decir o dar ejemplos exactamente de cómo es que funcionan... Interviene un psiquiatra. Ajá. Como, ajá, cómo es la consulta. Pero sé que, y de muy cerquita, que hay psiquiatras que también aprenden a formarse en terapia, ¿no? O sea, tienen como que esta formación, por ejemplo, un DBT, muchos psiquiatras, como para DBT y las habilidades que se necesitan, se necesita como que la atención multidisciplinaria. Entonces, pues, hay de todo, ¿no? Está el psiquiatra, está el psicólogo, está una persona que puede estar atendiendo solamente como por crisis, que son breves, de 15 minutos, así como que por teléfono, por mensaje. Entonces, es todo un equipo que, pues, hace ahí el... La mancuerna. Ajá, la mancuerna o el trabajo con la persona. Y, pues, ya, ¿no? Es lo que haría un psiquiatra. Y te digo, hay psiquiatras que se forman en terapia porque también necesitan saber, pues, cuáles son los procesos, qué ocurren, de qué manera impactan. Sí, a lo mejor también, o sea, de ambos lados tienen que tener una noción de lo que sucede con su paciente. Sí, exactamente. Y, de hecho, hay comunicación. Ya que tenemos a... Por ejemplo, yo en mi consulta, si yo he derivado a una persona con la psiquiatra con la que trabajamos, que es la doctora Nora Rodríguez. Muy buena. Saludos. Saludos. Y, pues, ya, ahí vamos platicando y vemos qué ves tú, qué onda, qué hacemos, qué pasó, si hay algún cambio en las dosis del medicamento. Y, bueno, todo eso. O sea, ¿tú partes de la realización de que una persona está limitando su vida para poner en consulta si el ir con un psiquiatra es lo ideal? Sí, qué tanto los síntomas... O sea, es tu foto rojo. Ajá, o sea, qué tanto las emociones o las crisis o la manera en la que la persona se ve afectada en el día a día, ¿no? Pues, en sus emociones y demás, como así, ok, tenemos que ver esto, ¿no? Y si ya hemos intentado técnicas o, bueno, todo lo que se trabaja en la terapia y vemos que se está logrando, pero no con el mismo efecto, o sea, no con el impacto que debería estar teniendo, es entonces que, pues, hacemos la evaluación de, ok, va. O bien, incluso, pues, también las personas que acuden a consulta dicen, es que yo creo que necesito ir al psiquiatra, o tú qué opinas, qué me recomiendas, entonces ya lo platicamos, ¿no? O sea, no es nada más como que yo diga, tienes que ir al psiquiatra, sino es algo, es una conversación que se tiene, es una decisión que se toma en el contexto de la terapia. O sea, no es nada más como que yo diga, es una conversación que se toma en el contexto de la terapia.